Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos por iniciar nuestra tercera sesión virtual de nuestro módulo 11. Tenemos algunos problemas para poder transmitir desde YouTube de manera directa. Recordemos que a partir del primero de agosto cambió y ya no podemos transmitir por rango. Entonces, por cuestiones de internet no me permite grabar en vivo. Por lo tanto, estoy haciendo su presentación para que ustedes la puedan visualizar. De todos nos voy a estar con ustedes en el chat a la hora indicada para que podamos, puedan ustedes expresar lo que son sus dudas y pueda yo resolverlas por parte del chat. Bueno, pues en esta semana 3 seguimos con nuestro módulo 11, representaciones simbólicas y algoritmos. Seguimos abarcándolas en la unidad 2 que son operaciones y solución de ecuaciones algebraicas. Sigo con ustedes su facilitadora Violeta Álvarez la orden del día. Será nuestro mensaje de bienvenida, el propósito de la unidad, temarios y competencias a desarrollar, contenidos de repaso, los elementos de cada actividad, la sesión de dudas y respuestas. La frase motivacional de esta semana. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. El propósito de esta semana es que ustedes resuelvan las situaciones problemáticas utilizando el lenguaje algebraico junto con diferentes métodos algorítmicos. En esta semana se pretende desarrollar ciertas habilidades como lo son que encuentren y propongan soluciones a situaciones de su entorno donde aplique ecuaciones lineales con coeficientes enteros o fraccionarios y las representa gráficamente. Que empleen ustedes sistemas de ecuaciones lineales en la resolución de situaciones problemáticas y que empleen ecuaciones cuadráticas en la resolución de situaciones problemáticas. En esta tercera semana estamos seccionando lo que es la unidad 2. La unidad 2 del lenguaje algebraico se utilizó en la segunda semana. En esta tercera semana tenemos otros temas a tratar como lo que son ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones lineales y ecuaciones cuadráticas. Las dos actividades que se van a ver esta semana es la actividad integradora 5, trabajo en equipo, la actividad integradora 6, la CA. Antes de ver la actividad integradora 5 necesitamos repasar algunos conceptos que nos van a ser útiles para las dos actividades. Ya habíamos visto lo que era una suma de polinomios en la semana 2, pero cabe recalcarlo que aquí lo vamos a seguir utilizando. La suma de polinomios tenemos que cuando llamamos términos semejantes. Términos semejantes no importa el número, como en este caso 4 y 6, no importa que es el coeficiente. Lo que sí importa es que sea la misma literal y que sea el mismo exponente. Esto es muy importante. No importa tampoco el signo, como el siguiente puede ser uno negativo y otro positivo. Los coeficientes, que son los números, también pueden ser distintos, pero la letra o la literal tiene que ser forzosamente la misma y el exponente el mismo, para que yo pueda sumar y los considere términos semejantes. Una multiplicación de polinomios tiene que estar involucrada en lo que es la ley de exponentes. Aquí sí no importa qué literal sea ni qué exponente tenga, se puede multiplicar. Nada más que hay que multiplicar cada miembro de un polinomio con el miembro del otro polinomio. Por ejemplo, tengo que hacer x por 2x al cuadrado, después la x por 5x, después la x por 7. Hasta que acabe, empiezo con el siguiente término, que es el 6. 6 por 2x, 6 por 5x y 6 por 7. Cada uno de ellos se tiene que multiplicar. Y eso me va a generar una serie de resultados en que tal vez algunos sean términos semejantes o tal vez algunos no. Y los que sean términos semejantes, pues los voy a sumar o a restar según sea caso. También debo de aprender a lo que es el grado de una ecuación. Este grado de una ecuación se obtiene por el exponente máximo que tenga una de mis incógnitas, o la literal o la letra. Por ejemplo, en la primera, tiene la incógnita con la x. El exponente tiene un 1, no hay otra. Entonces, esa es una ecuación del primer grado. ¿Cómo sé que es una ecuación del segundo grado? Veamos la segunda. Aquí está la x con un exponente 1 y la x con el exponente 2. Ah, bueno, pues, la que sea mayor, la x por exponente 2, quiere decir que es una ecuación del segundo grado. También tenemos ecuaciones del tercer grado, por otro grado, por otro grado, y lo va a determinar siempre el exponente mayor. Aquí tenemos una x con un 1, una x con un 2 y una x con un exponente 3. Pero el mayor es el que va a predominar. Entonces, quiere decir que esta es una ecuación del tercer grado. Así es como vamos a conocer el grado de la ecuación. Ahora, una ecuación debemos de saber si se conforma de ciertos elementos. Todo es un término, porque es una ecuación. El grado, pues, lo va a determinar lo que es el exponente. La x, pues, no se ve, pero va a ser el 1. Tenemos un igual a lo que le vamos a llamar igualdad. Ese igual nos va a hacer que tengamos del lado derecho el segundo miembro del lado izquierdo el primer miembro. Esto es muy importante porque el otro está pasando cantidad desde uno para otro, de derecha a izquierda. Y también siempre va a tener una variable o una incógnita, que es la letra. Entonces, conforme a estos términos, vamos a continuar. Ahora, una ecuación de primer grado, pues, que era un término, primer término y segundo término. Izquierda, derecha. Siempre se busca que la x se quede, o la incógnita, incógnita, no importa la letra que sea, se quede del lado izquierdo, porque eso es lo que busco. Recuerda que la incógnita es el valor que yo desconozco. Entonces, siempre los números o los coeficientes voy a buscar la manera que queden del lado derecho. Entonces, siempre lo vamos a hacer con operaciones contrarias. Quitamos primero los que no tengan nada de incógnita. En este caso tengo un menos 2. Está restando. ¿Cómo lo voy a pasar del lado derecho? Sumado. Después, el 3 también es solo, pero el 3 junto con una literal, siempre un coeficiente junto con una letra, porque mis simbolistas están multiplicando, aunque no se ve ningún signo ahí. Están multiplicando cuando están juntitos. Entonces, si está multiplicando la operación contraria, ¿cuál es? División. Entonces, la voy a pasar, el otro la dividí. Aquí lo único que se hizo fue 16 más 2, pues, fue sumar, normal, como fue este número. Y el 3 se pasó del lado derecho, dividiendo. Y ya resolviendo la ecuación, voy a resultar que X va a ser igual a 6. 8 entre 3, 6. También tenemos lo que le llamamos sistema de líneas. ¿Por qué lineales? Porque son de primer grado las dos. Porque tengo dos ecuaciones en que están relacionadas entre ellas. Y para poderlas resolver, deben tener, bueno, su X y deben tener sus coeficientes. Y ambas deben de ser de primer grado. Y se pueden resolver por diferentes métodos. Tenemos el método de sustitución, el método de igualación, el método de reducción, que para mí es el más sencillo. El método de reducción también se le llama el método de suma o resta, el método gráfico o el método de Gauss. Cualquiera de estos métodos se puede resolver una ecuación de un sistema de ecuación lineal. Los sistemas de ecuaciones lineales en la vida cotidiana, bueno, pues, se pueden utilizar lo que es la necesidad, se pueden utilizar en la física. Y porque siempre va a haber dos variables que están totalmente relacionadas. Y, pues, aquí tenemos un problema común. A lo mejor tenemos los gallos y los cerdos. Los dos, de alguna forma, pues, son animales de granja, tienen algo en común. Pero, decimos, son diferentes los gallos y diferentes los cuerpos. Pero, si tienen una relación, los podemos ocupar. Por ejemplo, el problema dice, en una granja hay cerdos y gallinas. Sumando un total de patas, tendríamos una cifra de 4.280. Si disminuyera y 70 el número de cerdos, el número de gallinas sería el triple de estos. ¿Cuántos cerdos y cuántas gallinas hay? Aquí nos está dando, quieren relacionar ambos para que podamos tener en un solo sistema de ecuación la solución para este problema. Les dejo, de todos modos, aquí unas ligas para que a ustedes les sirva en sus reflexiones de cómo se puede utilizar un sistema de ecuaciones en la vida vieja. Ahora sí, vamos a marcar la actividad en que la verdad es el problema. Nos dice el planteamiento del problema. Durante las lluvias hubo un derrumbe en un pequeño pueblo del interior de la República. Este derrumbe llenó la carretera principal de tierra. Contrataron dos camiones para dejarlo. Cada camión es de una compañía diferente y ahora ya no saben cuánto les deben a cada uno. Ayuda a los pobladores a saber cuánto deben pagar a cada camión utilizando tus conocimientos sobre el sistema de ecuaciones líneas. Y nos dice, las dos compañías cobran el mismo precio por viaje. Cada viaje vale 100 pesos. Los pobladores dicen que uno de los camiones tiene una capacidad de 3 toneladas y el otro de 4 toneladas. En total se hicieron 23. Se transportaron 80 toneladas de tierra. ¿Qué nos pide? Crear una ecuación lineal que representa la situación. Resolver la ecuación lineal que se creó y saber cuántos viajes realizó cada camión. Y tomando en cuenta de cuántos viajes realiza cada camión y cada viaje cuesta 100 pesos. ¿Cuánto se debe de pagar a cada camión? Bueno, vamos a obtener datos. Recuerden que para poderles explicar, no les puedo explicar con los datos que le están en plataforma, pero los vamos a sustituir. Aquí lo vamos a sustituir con las dos compañías cobran el mismo peso por viaje. Cada viaje vale 150 pesos. Aquí veis el cambio. Los pobladores dicen que uno de los camiones tiene una capacidad de 4 toneladas y el otro de 5 toneladas. En total se hicieron, 25 viajes. Se transportaron 105 toneladas de tierra. ¿Qué datos tenemos? El total de viajes y el total de toneladas. ¿Qué variables tenemos? El camión A y el camión B. El camión A le caben 4 toneladas, pues le puse 4A y el camión B le caben 5 toneladas, 5B. Con estos datos vamos a trabajar. Ahora sí. Me pide el inciso A. Crea una ecuación lineal que represente la situación. Necesito, recuerden que tenemos dos cuestiones, el total de viajes y el total de toneladas. Entonces, si tenemos A más B, quiere decir que el camión A y el camión B, van a hacer el total 25 viajes. Ahí tengo una ecuación en línea. Luego me dice que el total de toneladas, tengo 4A más 5B. Aquí voy a obtener por estos 105 toneladas. Ya tengo dos ecuaciones de primer grado y como están relacionadas entre sí, se vuelve un sistema de ecuaciones lineales. B, resuelve la ecuación lineal que creaste. Bueno, ya que están creadas, ¿cómo las vamos a resolver? Yo utilicé el método de sustitución, perdón, el método de suma y resta. Vamos a ver, recuerden que teníamos aquí, aquí está. El método de reducción es igual que el método de suma y resta. Ustedes pueden utilizar cualquiera de estos métodos que a ustedes se les haga mucho más cómodo. No les puedo explicar en todos los métodos porque si no, nunca acabamos. Pero yo se los voy a realizar en el método de reducción. Tengo las dos ecuaciones. A más B igual a 25 por otra 5. Yo lo que busco es eliminar, eliminar una de las variables para que me quede una sola. Para yo poder eliminar, voy a empezar por la que tengo del lado izquierdo la A, para poder eliminar y que me quede la pura B solita. ¿Puedo hacerlo con la B? Debe ser mi ejemplo. Yo le dije aquí hacerlo con la A. ¿Qué hago? Toda la ecuación, toda la ecuación la voy a multiplicar por menos 4. Esto me va a generar que con este 4, por eso me pongo como referencia, y siendo con el signo contrario, se van a eliminar y me va a dar 0, porque 4. Y menos 4 va a dar 0. Entonces, por eso lo determino. ¿Por qué toda la ecuación? Ojo, tiene que ser toda la ecuación para que no se desbalance. Recuerden que esa igualdad es una balanza. Si yo tengo 100 pepinos de un lado, del otro lado tengo que tener 100 pepinos. Si de un lado voy a tener 25, del otro lado voy a tener 25. Si yo lo multiplico por 4, me voy a tener 100 de un lado y 100 del otro. Y siempre se va a cumplir la igualdad. Entonces, por eso se tiene que multiplicar toda la ecuación. Entonces, tengo que lo voy a hacer con menos 4. Multiplico, recuerdo la multiplicación de polinomios. Menos 4 por A, menos 4A. Menos 4 por B, menos 4B. Menos 4 por 25, menos 100. ¿Vieron? Aquí multipliqué. También le dicen suma y resta porque se pone una línea para ir sumando y restando en forma vertical. Ahora sí, menos 4A más 4A, ¿cuánto me da? 0. Es por eso que ya no le coloco nada. Aquí me da menos 4 más 5, me va a dar B. Y menos 100 más 105, me va a dar 5. Quiero decir que B va a ser igual a 5. Ya tengo un valor. Ahora, lo único que voy a hacer es sustituirlo. En la más sencilla, lo puedo hacer en el 4A más 5B igual a 105. Pero la más sencilla es la de arriba. Entonces, ocupo siempre la más sencilla. Entonces, ya tengo A más B igual a 25. A lo desconozco. B, ya lo obtuve, que fue el 5. Igual a 25. Ahora si A, este que está positivo, lo voy a plantear del otro lado, negativo, como lo vimos en el repaso. 25 menos 5. Y A va a ser igual a 20. Ya tengo que A es igual a 20 y B es igual a 5. Resolví mi ecuación lineal. La C. Ahora sí me pregunta, ¿cuántos viajes realizó cada camión? Recuerden que aquí tenemos que interpretar los datos obtenidos. Tengo que A va a ser 20 y B, 5. En total, ¿cuánto me da la suma de esos 25? Quiere decir que se cumplió la regla de A más B igual a 25 viajes. ¿Cuánto realizó el camión A? Pues 20 viajes. Aquí es lo que hay que colocar. El primer camión realizó 20 viajes. El segundo camión realizó 5 viajes. A eso le llamamos interpretar los datos. Ahora dice 4A más 5B igual a 105 toneladas. Aquí sería 4 por 20, 80. 5 por 5, 25. Serían 80 más 25, ¿cuánto me da? 105 toneladas. Se cumplen las dos condiciones con estos valores, que es lo que hay que checar. Ya dice, ¿cuántos viajes realizó cada camión? Ahora, ¿qué? Tomando en cuenta que cada viaje cuesta 150 pesos, ¿cuántos se debe pagar a cada camión? ¿Cuántos viajes hizo el camión A? 20 viajes. Por 150, ¿qué le voy a pagar? Al primero le voy a pagar 3.000. El camión B hizo 5 viajes. Y también se le van a pagar a 150 pesos y a él le voy a pagar 750 pesos. Y con eso terminé de resolver mi primera actividad por actividad 5. Finalmente, ¿cómo van a entregar su actividad? Ya saben, parátula. Después de la descripción del programa, tal y como está en plataforma, lo pueden copiar y lo pueden pegar. Después que presenten el desarrollo y la solución a cada inciso. Si ustedes me colocan inciso A, B, C, D, sería fabuloso para no estarles buscando en dónde están sus, la representación que les están pidiendo. Puede ser a mano, sin problema. Le sacan foto y me lo pegan en su archivo de Word. No hay problema, yo ahí reviso procedimientos. Y lo importante es colocar el procedimiento. Si ustedes nada más me ponen lo que es el resultado final, pues no. No va a servir y pues voy a ir a ver una publicación. Les voy a hacer el comentario que no realizaron el procedimiento, a pesar de que sus resultados fueron correctos. Y finalmente, pues van a colocar su reflexión y los tres ejemplos que les piden. ¿Qué se les va a calificar dentro del criterio cognitivo? Que elaboren un documento con portada, ¿sí? O sea, hay que colocar portada, porque forma parte de su evaluación, creando y resolviendo una ecuación lineal con su procedimiento, respondiendo a las dos preguntas. Y redacta una reflexión y tres ejemplos. Dentro del criterio crítico diría que emplee la tecnología, que entreguen de manera organizada, que atiendan las indicaciones que se les solicita, el procedimiento completo, que sea tiempo y que sea original. Dentro del criterio comunicativo, que la información sea comprensible y coherente, que cumpla con las reglas de redacción y ortografía. Y dentro del pensamiento crítico, que comprende el uso de ecuaciones lineales, expresándolas en su reflexión y proporcionando tres ejemplos claros. Les dejo esta bibliografía de apoyo para esta actividad integradora 5, que es lo que es un sistema de ecuaciones y los métodos para un sistema de ecuaciones. Y aquí cómo resolver por los diferentes métodos del sistema de ecuaciones para que ustedes elijan y que más les haga sencillo. Que sea la aplicación del sistema de ecuaciones en la vida diaria, esto les va a servir para su reflexión general. Y bueno, aquí entramos a la sesión de dudas de la primer parte. De todos modos, lo voy a dejar 30 segundos para que cuando estemos en el chat de YouTube, se ocupe ese lugar para poder resolver dudas. De todos modos, mientras va la sesión, yo puedo ir resolviendo lo que son las dudas. Esperamos un tantito por si alguien tiene alguna duda. Bueno, pues continuamos. Ahora, para nuestra actividad integradora 6, la caja. Primer paso, pues el planteamiento del problema. Nos dice Luisa, es una joven que trabaja envolviendo regalos y le acaban de encargar una caja, pero no loco cuáles serán las medidas, así que tendrás que intentar la encontrar. Luisa únicamente necesita tu ayuda para calcular el tamaño de la tapa, ya que con eso ella podrá construir una caja. Ahora bien, Luisa recuerda que la persona que le pidió la tapa utilizó de ejemplo otra que Luisa ya la tenía en la tienda. Perdón. Y le dijo que medía lo mismo, más 7 centímetros de largo, mientras que el ancho medía 2 centímetros más, y que el área de la tapa que quiere es de 36 centímetros cuadrados. ¿Qué me pide? Diseñar la ecuación. A partir de los datos que tiene Luisa de la tapa, y hay que resolverla. Está pidiendo que sea por la fórmula general. Si ustedes la resuelven por método de factorización, ya no están cumpliendo al 100 lo que les están solicitando. Entonces, ojo con eso, tiene que ser con la fórmula general. Resuelvan la ecuación y obtengan los dos resultados. Una ecuación de segundo grado siempre obtiene dos resultados, y ahorita lo vamos a ver. Escojan uno de esos resultados y van a responder. ¿Por qué escogiste ese resultado? ¿Y cuánto mide cada lado de la tapa? Segundo paso. Obtener los datos del planteamiento. Estos datos yo los voy a cambiar para poder ejemplificar. Voy a ocupar 9 centímetros de largo en lugar de 7 centímetros de largo, 4 centímetros más en lugar de 2 centímetros más, y voy a, en lugar de los 36 centímetros cuadrados, que es el área de la tapa, yo voy a ocupar 38 centímetros cuadrados. Bueno, ahora, ¿cómo voy a extraer estos datos? Recuerden que lo que tenemos es esto. La área, 38 centímetros cuadrados. El largo, me está diciendo, me dijo, el largo, que medía lo mismo, más 9 centímetros de largo, o sea, X, es lo que desconocemos, más 9 centímetros, mientras que el ancho medía 4 centímetros más, entonces tenemos X más 4. Aquí yo se los representé. El largo va a ser X más 9. Y el ancho va a ser X más 4. Vamos a diseñar la ecuación a partir de esos datos que le dio, que tiene Luis. Entonces, vamos a utilizar lo que es, para el área, recuerden que multiplicamos ancho por largo, ancho por largo. Quiere decir que voy a multiplicar X más 9 por X más 4. Una multiplicación de dos binomios o polinomios. Recuerden que tenemos que hacer uno por uno, para que nos salga de nuestra multiplicación. Tengo X más 9 por, pongo entre paréntesis para representar la multiplicación, X más 4, esto me da a 38. Es el área. Vamos a hacer la multiplicación. X por X, X cuadrado. No he acabado con la X. X por 4, 4X. Ya se acabó, ahora voy con el 9. 9 por X, 9X. 9 por 4, 36. Aquí me salen términos semejantes. Esta X cuadrada no tiene términos semejantes, pero este 4X y este 9X sí tienen términos semejantes. Entonces, los tengo que sumar, los dos son positivos. 9 más 4, 13. Entonces, simplifique, X al cuadrado más 13X más 36. Ahora, este 38 que está solito del lado derecho, lo tengo que pasar del lado izquierdo, porque una multiplicación de segundo grado tiene que ser igualada a 0. Lo voy a pasar, si está con un signo positivo como lo pasó del otro lado, negativo. Entonces, vuelvo a tener dos términos semejantes, porque estas ni letras tienen ni exponentes tienen. Entonces, por eso, los considero semejantes. Más 36 menos 38 queda menos 2. Y obtengo mi ecuación de segundo grado. X cuadrada más 13X menos 2 igual a 0. Ya obtuve mi ecuación de segundo grado. Ahora me pide, resuelve la ecuación y obtengo los dos resultados. Recuerden que me está pidiendo que sea por la fórmula general. Entonces, tengo la ecuación de segundo grado. Aquí hay que tener que siempre que tengo que extraer ciertos valores. Y estos van a ser los coeficientes que después voy a sustituir en la fórmula general. Esta es mi fórmula general. Y esta fórmula general tiene AC. ¿Cómo los voy a extraer? El coeficiente del primer término, del X al cuadrado, el coeficiente es un 1 a pesar de que no se ve por eso A va a ser igual a 1. El del B va a ser el del segundo que tiene el exponente 1. El coeficiente es el 3. Ahí está. B igual a 3. Y el último que es el término independiente menos 2 se va a ser igual a menos 2. Ustedes observaron nada más extraje los puros coeficientes. Ahora sí, voy a sustituir donde haya B, voy a poner el valor de B. Donde haya A, el valor de A. Donde haya C, el valor de C. Lo voy a ir haciendo poco a poco. Primero me dice menos B, ¿cuánto tengo? 13. Pero ya tiene aquí un negativo de la fórmula, por eso le puse menos 13. Más menos, este lo seguimos dejando porque eso lo voy a separar hasta el final. Raíz de B, aquí está 13, elevado al cuadrado, menos 4, ya me lo dice en mi fórmula, A, ¿cuánto vale A? 1, menos 2, ¿por qué menos 2? Porque es lo que vale C, porque me dice 4 a C y a multiplicar. Y después, entre 2A, ¿cuánto vale A? 1. Voy a sustituir los valores ahora que ya no hay letras, ni nada, ni incógnitas, ni nada. Menos 13, más menos. Voy a resolver dentro de la raíz. 13 al cuadrado me da 169. Aquí, ojo, hay que multiplicar bien los signos. Menos por más, menos. Por menos, más, ya tengo el signo. 4 por 1, 4. Por 2, 8. Entonces ya tengo que son 169 más 8. 2 por 1, 2. Ahí está. sigo repitiendo el menos 13 porque no le he hecho nada. Más y menos. Raíz, sumo lo de adentro y me da 177 entre 2. Ahora sí voy a separar porque una ecuación de segundo grado siempre me va a dar dos resultados. Entonces, tengo x1 y x1 y x2. Aquí es donde puede ser la diferencia este signo. Uno se va positivo y el otro se va negativo. Entonces, uno me queda menos 13 más 13.30 que es la raíz de 177 y el otro me queda menos 13 menos 13.30. Lo resuelvo. Aquí, restándolo, me queda 0.30 entre 2 me da 0.15. Aquí, restándolo, como es menos entre más me queda menos, hago la división 13.15. Entonces, mis resultados, ahí, dejen regresarme, mis resultados son 0.15 positivo y menos 13.15. Ahora, ¿cuál es el que voy a elegir? el positivo porque las medidas siempre son positivas. Yo no puedo decir que la caja va a medir menos 15 centímetros, ¿verdad? Entonces, aquí lo dejo, 0.15. Recuerden que cambié los datos para ejemplificar. Entonces, por eso escogí el resultado positivo que es lo que ustedes tienen que argumentar. Ahora, la pregunta, ¿cuánto mide cada lado de la tapa? Ahora, ya tengo el valor de X, ya voy a poder sustituir. El largo dice que es X más 9, 0.15, que es el que pone más 9, que es el que va a tener 9.15 centímetros. Y el largo, 0.15 más 4, 4.15. ¿Cuánto mide cada lado de la caja? El largo, 9.15 y el largo, 4.15. Hago la comprobación porque la multiplicación de estos dos cuentos me tiene que dar 38. ¿Por qué le puse aquí aproximado? Porque recuerda cuando me salieron decimales a ustedes les va a salir de saco, pero a mí me salieron decimales, por eso me estoy redondeando a 38. Finalmente, que van a entregar su carátula, ya no se les olviden todos sus trabajos, por favor. En la descripción del problema, también comentar plataforma, y copiar y pegar, y presentar el desarrollo de cada uno de los incisos. Recuerden que deben de colocar el procedimiento nada más oscuros, resultados. Y finalmente, bueno, colocar su reflexión. ¿Qué se les va a calificar? Dentro del criterio cognitivo, que elaboren un documento comportado, resolviendo la ecuación de segundo grado con la fórmula general, colocando procedimientos y resolviendo a las dos preguntas, junto con una reflexión y tres ejemplos. Dentro del criterio actitudinal, que emplee la tecnología entregue de manera organizada, atienda las indicaciones que se solicitan, que el procedimiento esté completo, que sea a tiempo y original. Dentro del criterio comunicativo, que la información sea comprensible y coherente, que cumpla con las reglas de redacción y ortografía. Dentro del pensamiento crítico, que se comprenda el uso de las ecuaciones cuadráticas, resolviendo las y expresando la importancia de estas por medio de una reflexión y ejemplos. Les dejo esta bibliografía de apoyo para su referencia de la 6. No le cambié, pero bueno, es la 6. Y es cómo realizar, qué es la fórmula general y cómo se aplica y cómo puedo aplicarla cuando tengo ecuaciones cuadráticas incompletas. porque eso lo van a aplicar ya en su cuarta semana. Ahora sí, damos un tiempecito para que escriban si tienen alguna duda, si yo pueda resolverlas y yo pues voy a poder estar viendo el chat para cualquier duda que ustedes tengan. ¿Qué criterios vamos a tomar para pagar extensiones? Recuerden que deben de tener sus actividades ya preparadas, las que tengan pendientes, ya sea de la semana 1 a la semana 2. Mándenme un mensaje, pero es importante que el mensaje me coloque. Ya las tenemos terminadas. En ese momento yo les aplico licencias. Si ustedes me dicen que les den la oportunidad de abrirlo, claro que les voy a decir que sí, pero les voy a hacer mención que primero deben de hacerlas y en cuanto las tengan listas, que me avisen. Entonces, hay que tener la lista para que me puedan pedir la extensión, no importa qué día. y se va a otorgar en cualquier momento que ustedes me la soliciten. Y tendrán 24 horas para poderla subir a plataforma. Solo recordando que se ha entregado este tiempo para normar su calificación. Serán calificadas y retroalimentadas en un periodo mayor de 72 horas. Es importante considerar que no va a haber extensiones para el proyecto integrador y ya estamos en nuestra tercera semana. Si tienen actividades pendientes, pues háganlas ahorita o al inicio de la cuarta semana para que se dediquen en su proyecto integrador porque ese sí no va a haber extensiones. En el foro Aprendiendo, el propósito fundamental de este foro es que deben de contestar las preguntas y cada vez retroalimentar a sus compañeros. No me socialicen, por favor, no nada más saluden. Para eso está el foro social. Está muy abandonado el foro social. En el foro social pueden ustedes platicar todo lo que quieran incluso hasta poner lo que es fotos de sus compañeros comunidades para que así conozcan dónde vive cada uno de ustedes. Pero aquí en el foro Aprendiendo, aquí no me socialicen. Eso de decir a sus compañeros bonito fin de semana o el decirles que esta semana tengan éxito, en este foro no lo pueden hacer. Eso les puede mermar en su calificación y dar la interacción de la plataforma. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Aquí les están planteando ciertas preguntas que ustedes le pueden dar respuesta. Ahora, no a todas en un solo comentario. Si ustedes quieren comentar dos o tres veces en el transcurso de la semana, ustedes pues pueden escoger una, contestarla y ya. Recuerden que también está que deben de ser de cinco a ocho reglones no más, entonces no se extiendan mucho. Pueden elegir cualquiera de estas cuatro preguntas. Y pueden compartir algunos ejemplos o algunas ligas que ustedes utilizaron para poder realizar sus actividades. También eso lo pueden hacer ahí. Bueno, entramos a la parte de la sesión de dudas generales. Me voy a esperar unos segundos para que si alguien tiene duda a mí me dé tiempo inicial de poderse resolver. Bueno, ya está la sesión de dudas generales. y el mensaje final. La educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Y espero que esto les sea de gran ayuda y quedo con ustedes su facilitadora Violeta Álvarez Nieto. Hasta luego y que pasen buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.